Buen día mis estimadísimos suscriptores, si están aquí lo más probable es que quieran incursionar en el séptimo arte pero han chocado con una amarga realidad. Estudiar cine en México es muy caro y para variar son relativamente pocas las instituciones que imparten la carrera de cinematografía o producción audiovisual, pero descuida, el día de hoy vengo a contarte de algunas escuelas públicas donde puedes estudiar cine con toda la confianza del mundo de que estarás en buenas manos. Cabe aclarar que en este video no busco hacer alguna comparativa ni decirte cuál es mejor que cuál, solamente quiero exponerte cuáles son las universidades públicas más fuertes de México y así puedes acercarte a ellas para informarte más y de esta forma tengas las herramientas necesarias para tomar una decisión. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones para seguir trayéndote contenido semanal, te agradeceré que me siguieras en mis redes sociales ya que subo diversos contenidos en cada una, sin más preámbulos, que comience la función. El CUAD o Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño se encuentra ubicado en Huentitán, Jalisco y es la institución mediante la cual la Universidad de Guadalajara ofrece la licenciatura de artes audiovisuales. La calidad de esta casa de estudios es avalada como una institución de primer nivel por la CAESA y por si fuera poco, en febrero de 2016 fue integrada al CILECT, que es una asociación francesa que agrupa y certifica las mejores escuelas de cine a nivel mundial. El proceso de admisión inicia con el periodo de registros que está en pie durante todo septiembre, los exámenes de admisión se hacen a mediados de noviembre y las clases arrancan hasta el mes de enero, pero ¿cuánto te va a costar estudiar acá? Deberás desembolsar 700 pesos por tu inscripción y prueba de aptitud académica, otros 200 más por la aplicación de tu prueba de aptitud artística y según ellos se estima que podrías invertir hasta 3.800 pesos por los trabajos que vayas a realizar cada semestre. Dejando de lado esta licenciatura, también podrás integrarte al diplomado de cine que te ofrecen en el departamento de iluminación y sonido, en donde podrás ver temas relacionados a guión, cámara, edición, realización y sonido. Lo mejor de este recurso mencionado es que puedes integrarte a él incluso si no eres estudiante de la UDG, pues está abierto para estudiantes de preparatoria o egresados de este nivel, además de que solamente se imparte los viernes y sábados. El Centro de Capacitación Cinematográfica sin duda es top dentro de la educación artística en nuestro país, de hecho esta reputación ha sido respaldada al formar de egresados como Tatiana Hueso, Rodrigo Prieto, Carlos Carrera, etc. La escuela fundada en 1975 se ubica en la delegación de Coyoacán, Ciudad de México y ofrece la licenciatura de Cinematografía, así como sus cursos de guión, producción cinematográfica y audiovisual, además de que también pondrán a tu alcance sus seminarios y conversatorios. Tocando el tema de la licenciatura de Cinematografía, este curso dura 9 semestres y el cupo máximo es de 16 alumnos. Respecto al proceso de admisión, este concurso se realiza una vez al año, consta de 4 fases y los registros se llevan a cabo a mediados del mes de julio para realizar los primeros exámenes en agosto. En cuanto a costos, hay 3 conceptos de pagos importantes que debes realizar en caso de que cuentes con la nacionalidad mexicana, estos son examen de admisión de $260 mexicanos, inscripción de $3,600 y por último una colegiatura anual con un costo de $18,975. En caso de que seas un estudiante del extranjero, más te vale tener un riñón de sobra porque estas cuotas aumentan. Verás, el precio del examen de admisión asciende a $1,440, mientras que la inscripción queda en $3,160 y tus anualidades serán por un monto de $31,266. Al ser alumno del CCC, también podrás gozar de ciertos programas de apoyo. Para empezar, la institución podrá confiarte su equipo de sonido, cámaras, iluminación, tramoya, etc. Además, tus proyectos recibirán apoyo de difusión y divulgación en diversos eventos. Y hablando de eventos, de igual forma podrás asistir a escenarios, que es un encuentro vía anual entre comunidad estudiantil, profesional y público general. ¿Quieres más? Pues en asociación con el IMSS Cine, llevan a cabo Ópera Prima, que es un concurso de selección entre alumnos y exalumnos. Este tiene el fin de financiar y promover la primera cinta para la pantalla grande de quien resulte ganador. Estas son algunas de las producciones que desarrollaron gracias al financiamiento de Foprocine. Música Música La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, antes conocida como CUEC, es la institución mediante la cual la UNAM te ofrece la licenciatura en Cinematografía. Su sede se encuentra en Coyoacán, Ciudad de México y se distingue por ser un gran semillero del cine nacional por forjar grandes artistas como Jorge Fonts, Emanuel El Chivo Lubezki y Alfonso Cuarón. Ingresar a la ENAC es un proceso muy largo, pues para poder aspirar a esta escuela primero debes estudiar otra carrera de pase directo en la UNAM hasta que se anuncie la convocatoria a Cinematografía. De esta forma, el número de aspirantes se reduce y no se saturan los cupos. Los concursos de ingreso a las carreras directas se hacen tres veces al año. Estos se llevan a cabo en febrero, junio y noviembre, mientras que las admisiones a cine solamente se dan a finales de abril. Por cierto, los únicos pagos que debes de hacer son tu derecho a examen por 440 pesos y tus anualidades de 20 centavos. Si quieres saber más respecto al proceso de ingreso a esta casa de estudios, te dejaré el link de mi video como estudiar cine en la UNAM. Solamente déjame advertirte que ese fue mi primer video para el canal y pues la verdad es que en cuanto a calidad está muy culero. El lado positivo es que es una guía muy completa y podrá satisfacer muchas de tus inquietudes. Hasta aquí llegamos por hoy, te comento que me hubiese encantado hacer un video mucho más largo, pero la verdad es que son muy pocas las universidades públicas de cine en nuestro país. De aspirante a aspirante, quiero que sepas que a pesar de que el camino se vea muy complicado, no hay obstáculo imbatible. Recuerda que el cielo es el límite y que no hay grandes esfuerzos que no sean recompensados. En la descripción te dejaré los sitios web de las casas de estudio mencionadas en este video para que puedas conseguir más información. Si te ha gustado este video dale like, compártelo con tus amigos y comenta que otras escuelas conoces, cuales te interesan y… ¿Te gustaría que dedicara un video a las escuelas privadas? Recuerda que cualquier otra duda que tengas haré lo posible por ayudar. Quédate en el canal, suscríbete y activa las notificaciones porque te prometo buen contenido y muy variado, como reseñas, recomendaciones, resúmenes, videos sobre tus cineastas y actores favoritos, así como animes, series, cine de culto, etc. Nos vemos en la próxima función de Cinema Catarsis.